Buenas que tal, bueno, vamos a echar otra partidilla aquí, vamos a conducir, vamos a ir rápidamente al taller y a llevarlo a dormir. Vale, ya tenemos 29,76% explorado y por aquí había visto un taller, lo voy a marcar por si acaso, por si se me va, vale, no lo marqué perfectamente pero... Y lo vamos a llevar al taller y a descansar. A ver... Ah, esto es para un concesionario también. Sí, allá. Vale, aquí el taller. A bajar mantenimiento para que no se vayan acumulando, 141 euros, venga. El taller de mejoras no vi nada interesante. Me encanta como que ha dado el camión actualmente. Tampoco es que me guste con demasiadas fijadas. Pero está bien que se pueda personalizar como tú quieras. Vale, me voy a meter de cabeza así mismo. Y ya está, no me complico. Eh... Vale... Pagamos las luces. Vamos a descansar. Será de madrugada. Bueno, por la mañana ya. Vamos, vamos. Eso es. Bien, ahora... Eh... Tengo aquí tres sitios cerca. Voy a mirar rápidamente el mercado de trabajo. Yo a dónde estoy. Países... Aquí, en Países Bajos, si no recuerdo mal. Si yo fui a Países Bajos... ¿Puedo alejar el mapa? No. ¿O qué? Si yo fui a Países Bajos. Ah, vale. Mercancías. Ahora, ahora, ahora. Vale, le di a lo otro, vale. Cisterna de combustible. Pues no he llevado nunca ninguna, eh. Pero tampoco la veo muy cerca. Eh... Vajillas. Vajillas. Interesante. Hombre, la cisterna de combustible, que son 12 toneladas. Nunca la he cargado. Que yo recuerde, ¿no? Aquí hay otra, por cierto, pero más lejos. Vale, no me interesa, tampoco. A ver. Tampoco, muy lejos. Estas dos me interesan lo que es. Diesel. Ah, claro. Esas son las cargas tan grandes. A ver. Eh... 500. Aquí se hacen más kilómetros. Pero creo que anda más cerca también. Eh... Cisterna. Se paga un poco más. A ver, me queda muy des. Pero voy a mirar. El mapa, a ver. Y la vajilla, ¿dónde me queda? Ah, marcado. Bueno, la vajilla me queda más cerca. La vajilla me pilla aquí mismo. Y lo otro me pilla... Por aquí, ¿no? Sí, creo que era aquí. Bueno, tampoco me pilla tan lejos. A ver, un momento. Que me decide. Está aquí cerca, ¿tá? Y luego, ¿a dónde tenemos que ir? A ver, a ver. A Reino Unido. Y aquí, también. O sea, que voy a tener que pasar... Ah, pero por aquí paso por la parte de abajo. Es decir, paso de... De Países Bajos a... Paso por... Sería por aquí, por Bélgica. Y parte de Francia también. Sí, por aquí es parte de Francia, también. Hmm. Venga, voy a llevar la cisterna de combustible. Creo que la he llevado alguna vez, ¿eh? Ahora que lo pienso. Bueno. Me pilla ahí. Vamos a... Por la cisterna de combustible. Venga, vamos allá. Nos pilla de paso, así que... Vamos a... Vamos a... Vámonos de aquí. Si decidiera la que escogiera, pues... Nos pilla de paso igualmente, se podría decir, porque... La diferencia es que cogíamos un ferry u otro, así que... Vamos a pasar más o menos por la misma zona, así que... Vamos a pasar más o menos por la misma zona... Vamos a pasar más o menos por la misma zona... ¡Adiós! No me lo esperaba. Sinceramente, no me lo esperaba. Salí tan rápido Que luego Se me hizo imposible frenar a tiempo Uff, tenía un coño aquí pegado El primer choque Ay, ya se veía venir ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que pasan Tremendo virulazo que le di A ver, la cabina, 1% Bueno, 1% no es mucho, pero Le mandé un buen viaje Vale, a ver si A ver si lo puedo llevar al tío Taller de nuevo Bueno, me gusta llevarlo con daño Pero si no, tampoco pasa nada Lo más fácil era pillar la vajilla Porque lo tenía al lado, pero bueno Digo bueno, el desplazamiento no es tanto Y van un pellizco más Pero luego pensándolo también De la vajilla También era más distancia Aunque luego si me desplazaba un poco Más o menos Venía a hacer lo mismo Si lo pensaba La diferencia era Claro, el coste total Que ganaba Pues era Veintipico kilómetros de distancia Parecía mucho más cerca Bueno, da igual Que le vamos a hacer Mira, por aquí Por estos sitios nunca he pasado Por aquí debajo No me suena pasar nunca Oh, mira Ahora la primera vez Es como brinca, eh Brinca que da gusto el camión Aunque con el golpe No me extrañaría Tampoco Pues me lo imaginaba más cerca Pero había distancia Había distancia A ver A la izquierda ahora Vamos a ir aflojando Porque Vamos a tener más cuidado Con 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 los joyes Porque Ah, pues el indicador A última hora Y se metió allí Pues ya está Y yo que salí rápido Si hubiera tenido Un poquito más de tiempo De respuesta Pero Que a Así tan rápido No me lo esperaba Para nada La verdad que no Hombre, si hubiera Indicado antes de hacer el giro Pero Lo hizo tan Tan rápido Que Que va No me he dado tiempo a nada Venga, vamos Hay tráfico aquí, eh Ya solo por el golpe Compensaba allí Al lado de la vajilla Y Y Hasta Que a lo mejor Me hubiera Pegado otro En otro lado Pero A ver Si Si Tienes más Más Lo vas a ir ¿No? Ahí Una cola buena 3 Estamos a 3 Kilómetros A ver Alguien Pues mira Me pilló Bastante Bien Venga Ya Ya me desplumaron Ya Ya me desplumaron Encima de una multa También Adiós Bueno Se separó Por lo menos Vale Estoy viendo Un taller Por ahí A ver este Bueno Este puso El indicador Por lo menos Que sea padrón Pero lo puso Con antelación Bueno Ya tuvo un golpe Y además La multa Muy bien Si señor La próxima vez Pillo más cerca Allí Allí Ya está Bueno Vine a esto Así que A Reino Unido ¿Y dónde está? Por el otro lado Encima Vale Vale Con el tecla Hoy se le da Uno de más Sin querer Vale Vamos a salir De aquí Vale Vamos a salir de aquí Nos pilla de paso La misma calle Pensado Llevarlo al taller Perfecto Oh si hay tráfico Porque me gusta a mí ¿Sabes lo que le falta aquí? ¿Sabes lo que le falta aquí al juego? Ahora que lo pienso Los peatones ahí pasando también Deberían de ponerlos también Deberían de ponerlos también Sí, sí Así rápido por ahí Al taller rápidamente Que luego se me acumula Fuuuuh 843 Venga Que malice el hero Sinceramente A los saqué Al final me salió bien Bien dentro de lo que cabe Porque Por si acaso Por si acaso A ver El miércoles A Por la tarde 15 y 36 Vale Venga Pasa, pasa, pasa Pfff Me dejo aquí En Venga Venga Ahora se van a frenar Todos aquí Esto que es Pero mal que no viene Coches de allí Venga A ver si Vea que viene Un coche ahí A ver si Que sigo Solo falta que me diga Un golpe Madre mía Si que vamos bien Si Se metió la guagua No hay problema Vale Tengo que pasarme A ver Pásate Pásate Por lo menos Estos han puesto Los indicadores Que en teoría Tienen que pasar A la derecha Así A la izquierda Que diga No a la derecha Madre mía Aquí como haya tráfico Un sitio bastante malo Ahora tienes paso Y yo también Así que Hasta luego He tenido un golpe Y además Una multa Casi nada Venga Hasta luego Y luego allí El sitio que me quedé Allí pillado Me quedo Un buen rato Pitando Pues se quedaban Frenados además Si es que Cosas que pasan A ver Porque No sé si Voy a llegar A ver Tiempo máximo Ah bueno Está a las 7 Y 46 Pero vale La próxima vez Cojo el sitio Más cercano Y ya está Las cosas Mías de complicarme También Pero bueno Me complique Si Me va a costar Adelantar Pero Debería poder Me va a costar Pero voy a poder Teóricamente A el este Vale Voy bien Vamos a adelantar Por aquí A estos También Guau Aquí hay un par De sitios Para descansar La verdad Que si Vale Vamos a hacer Ahora unos 508 Kilómetros A ver si baja A ver si Últimamente Le cuesta Bajar O sea Antes Me parece Que bajaba Mucho más rápido Vale 500 Oye A dios Que me voy Contra la valle Mirando Para el gps No pensaba Que hubiera Valle Aquí Tan cercana Mira que tenia Monos Guar Pero Entregó El pedazo Que le mandé Al coche Allí Luego La multa Ya Y espero Que no suceda Nada más Eso Pero Si empecé Así No me Extrañaría Que Me pasara Algo Más Vamos a aflojar Aquí Por lo menos Vale 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 Adiós Mira que lo estaba Cantando Que me iba a pasar Algo Más Adiós A ver No recibí Daño Increíble Si Pero luego La factura Del taller Me lo Cuento Luego La factura Del taller Me lo vas a contar Si no Recibió El golpe Otra vez Al taller Madre Miga ¿Cómo estamos hoy? El anterior Me había salido bien Pero Esta Bueno Siempre Te va a pasar Alguna cosa Es lo que Tienen los simuladores Pero bueno Son esos Simuladores Pero No lo mismo Girar con el volante Que con el teclado Es lo que hay Cada uno juega Con lo que Tiene A ver Justamente Pasó El tren O el tranvía A ver No El tren Vale Vale Ahora si Oh mira Lo voy a llevar Al taller Ahora Y a descansar Y así Para la próxima No tengo que preocupar Pero vamos A qué hora Tenía que llegar A las Vale A las 15 Vamos a llegar Tarde Seguramente Que con lo que me ha Pasado también Entre que acepté El trabajo Me tuve que Desplazar El golpe Que he tenido Dos Bueno la multa No me retrasó Pero me llevé Una sorpresita Ahí Ya solo con El desplazamiento Y Los dos golpes Que me han retrasado Un poco Y luego La zona aquella Donde estuve pitando Con el claso Ahí también Perdí algo De tiempo Pues Eso sí Luego tenemos que ir Con el ferry Además Cuando llegue Allá A Reino Unido A llevar al taller Pero vamos A palmar Dinero La próxima vez Lo tengo claro El sitio Más cercano Y si me tengo Que desplazar Que sea lo mínimo Más o menos Las mismas calles No como esta vez Que no pensé Que fuera tanto Veintipico kilómetros Veintipico O treintipico No creo que Yo recuerdo Hasta veinticinco Pero a lo mejor Yo creo que me desplacé Algo más Incluso No me fijé Si lo sé No me voy a aceptar De la vajilla Solo por eso Pero bueno Digo Más o menos Vamos a pasar Por la La vajilla Si un poco más Pero luego Si lo pienso Me tenía que desplazar Pero madre mía No sé Es que cuando me toca Cuando tengo algún choque Me vienen todos juntos Lo tengo más que comprobado Bien Como me pase Alguna cosa Me viene Todo juntos Y no es la primera vez Asegurado Todo el sí Por sí Aquí el barco Y por aquí se ve como Por aquí debe estar cerca El ferry Supongo Pero si lo que falta en el juego Que pasen los pedatones Por la zona del semáforo También estaría bien Hombre Para hacerlo más real Si Estaría bien Aunque molestaría un poco más En el juego A la hora de llevar la carga Pero Más real sería Si Eso sí Yo decía Estamos cerca de Del ferry Si Creo que Con la vajilla Si Tenía que ir ahí Para mí Bueno no sé Creo que La vajilla Tenía que Ir por ahí Si aquello Era una zona de ferry Que no lo sé Pero luego Tenía que ir Más arriba En cambio Este Tenía que ir Más alejado A la hora De coger el ferry Pero Me pillaba La parte Más abajo Del Reino Unido La parte Más baja Bueno 300 kilómetros Vamos a ir aflojando Ya me está imaginando El giro Así que Me abrí Bien Me salió bien La verdad Sin problema 288 kilómetros 288 kilómetros Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Estas cosas pasan Cuando me toque Me toque Ahora que lo pienso Seguro que era Reino Unido O íbamos a Francia A ver si íbamos A ir a Francia Por la costa Que ahora mismo No me acuerdo Aquí no va a ver No Reino Unido Creo que es Ahora estaba confuso Creo que era Reino Unido Estuve viendo Algo de O era que pasamos Por el borde De último Por Francia Puede que sí Creo que Pasamos de último Por Por Francia Si eso puede ser Vale Aquí a la derecha Sin problema Vale Aquí No tengo que coger El ferry Pensaba que sí Pues eran el otro Entonces De la vajilla A ver Lo gira Vale Más lento Pero más seguro Más lento Pero más seguro Vale Por donde cogemos Aquí podemos Entrar Aquí Correcto Afloja Hola Pensaba que podía ir Más adelante Ya veo que no Pensaba que podía ir Más adelante Que podía saltar Eso Pero ya veo que no Qué mala pata No me acordaba De eso Si te digo yo Que cuando me pasa algo Me viene Todo junto Qué Qué Quédate todo Al otro lado Si quiere El japonés lo mejor pero